hola amigos que gusto saludarlos sabrán ustedes que muchas veces nos antojamos de productos que en el mercado o no son libres de gluten o tienen contaminación cruzada que es lo mismo así que tenemos nosotros mismos que aprender a preparar esas opciones esta semana yo estaba súper antojada de un té de burbujas o un bubble tea así que me di a la tarea de preparar uno en casa y es lo que quiero mostrarte el día de hoy te comparto la lista de los ingredientes y también queda en la cajita de descripción quiero empezar este vídeo por algo importantísimo he visto en muchas recetas que hablan de harina de yuca y está incorrecto necesitamos almidón o fécula de yuca o mandioca o tapioca o como le conozcas en tu país habiendo aclarado esto vamos a comenzar haciendo la masita vamos a agregar este almidón de yuca junto con cocoa y lo vamos a integrar por el momento lo reservo aparte al fuego vamos a colocar agua y azúcar morena o rubia vamos a agregar una cucharada grande de la cocoa junto con el almidón de yuca como estamos utilizando almidón esta mezcla se va a poner como un poquito chiclosa tenemos que estar moviendo constantemente para que no se hagan grumos vamos a mezclarle muy bien esto lo estamos haciendo a fuego medio cuando ya tengamos esa textura entonces yo voy a apagar el fuego y vamos a ir a la mesa de trabajo ahora con muchísimo cuidado yo voy a colocar una base del almidón que teníamos reservado porque recuerden que no lo usamos todo el fuego solo usamos una cucharada entonces coloco una base en la mesa de trabajo y pongo un poquito más arriba incluso como ven con el con el mismo almidón desprendo lo que queda en la cuchara y entonces vamos a ir amasando tienen que tener mucho cuidado porque está caliente así que tengan mucho cuidado y no se debe amasar en frío porque entonces ya no se integra la forma más fácil de integrar este almidón es como lo están viendo que yo recojo el almidón y lo hago así como en forma de envolvente porque de lo contrario cuesta mucho que esta harina se impregne en la masita que estoy formando y vamos a ir agregándolo poco a poco es importante que sepan que no quiero una masa reseca así que necesito que cada cuanto giren en su mesa de trabajo esta masita que estamos formando cuando ya se desplace bien entonces ya está lista ya no agreguemos más secos y entonces aquí poco a poco voy a ir tomando pequeñas porciones de la masa y las voy a ir estirando estirándolas bastante bastante delgadas esta parte si es más lerda porque entonces tenemos que hacer tiritas bien delgaditas y luego cortar pequeños trocitos yo los estoy colocando en un plato que al cual le estoy colocando también fécula para que no se me peguen necesito estar colocando esta fécula y mezclando y el tamaño más o menos es ese es un poquito más pequeño que un chip de chocolate cuando ya los tengamos así podemos pasarlos por un colador para quitar el exceso de almidón que hemos colocado ahora con abundante agua vamos a llevar al fuego nuevamente estas bolitas y constantemente yo voy a estar mezclando de hecho cuando empieza a calentar a mí me gusta cambiar el agua entonces yo escurro y vuelvo a agregar agua limpia otra cosa que pueden hacer es colocarlos directamente cuando el agua haya hervido si los ponen desde cero 20 minutos y si los ponen con el agua hirviendo 10 minutos yo la verdad que aunque lo tapé un cierto tiempo prefiero estarlo mezclando siempre me da más tranquilidad que no se pegue eso en mi caso puse un rato la tapa pero ya luego la quité pasado el tiempo de cocción vamos a tapar y vamos a dejar ahí una olla en reposo de 20 a 30 minutos valoren ustedes como están las bolitas si ya los 20 minutos están suaves retiren y las vamos a pasar por un colador y luego por agua fría y ahí las vamos a dejar un ratito luego igual las escurrimos y ya las podemos reservar ahora vamos a hacer la salsa vamos a agregar un poco de agua y de nuevo azúcar rubia o azúcar morena y esto simplemente estar aquí muy pendiente tenemos que esperar a que reduzca estamos haciendo una salsita como un caramelo cuando ya haya espesado entonces ya podemos agregar nuestras bolitas que estaban reposadas recuerdan entonces ahí las movemos integramos apagamos el fuego y listas ya las podemos pasar a un recipiente para que también puedan reposar parecen frijolitos y quedaron súper rica me encanta la textura aparte vamos a preparar ahora un té ustedes elijan el que más les gusta por lo general se hace con té negro yo estoy utilizando un té de frutas y hagan la cantidad que necesiten si se van a hacer un té solo para ustedes pues pongan una taza con el té y listo como siempre lo hacen y agregan también el endulzante que desean yo en este caso voy a estar utilizando esta crema que tiene sabor a vainilla es libre de gluten y de lácteos utilice la que más les guste o pueda utilizar ahora vamos a armar colocamos dos cucharadas dos cucharadas y media de las bolitas colocamos bastante hielo más que el que yo coloque la crema de su elección o la leche vegetal y seguido vamos a colocar el té el cual en mi caso ya lo había dejado enfriando un poco para que no esté muy caliente y listo ahora vamos a usar una de estas pajillas que son ideales para que cuando vamos a tomar estas burbujitas o bolitas que preparamos las podamos disfrutar también con la bebida por eso lo ideal es que no endulcemos demasiado porque como se dieron cuenta estas bolitas ya tienen una salsita de caramelo que es suficiente dulce y queda espectacular delicioso de verdad se los recomiendo espero que lo preparen en casa si te gustó como siempre te pido que por favor le des un like y si no te has suscrito activa la campanita y suscríbete yo te espero la próxima semana con una receta más y y y y y y y y y